Esta corrección que sale el 14 de febrero de esa instrucción del 25 de octubre que desarrolla la aplicación como tal de la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática viene a traer un respiro a aquellas personas que lamentablemente, sobre todo los que estaban en España, iban al registro civil de su localidad y se conseguían con que no les querían aceptar el expediente porque no podían demostrar el exilio y la renuncia de esa nacionalidad por parte de sus abuelos. Pues ahora esta corrección modifica el anexo 1 y lo que coloca es sobre la palestra esa posibilidad de esos hijos o nietos de ciudadano español de origen en el que simplemente con acreditar el vínculo con este pueden solicitar la nacionalidad de origen. Así que felicitaciones, vayan a los registros aquellas personas que ya estaban, si que ya habían sido denegados porque muchos registros se dieron a la labor de denegar de entrada, vuelvan a ir nuevamente y los que ya tienen presentado sus expedientes, esto reforzará aún más esa situación y los que estaban titubeando de si voy o no voy porque realmente no tengo el exilio, ahora se pueden quedar tranquilos de que eso se va a dar así.